Un día me dijo, mami, si un día yo ya no regreso, me dijo, me cuida mis hijos, me dijo. Por eso necesito que usted, me dijo, esté alentadita, me dijo, para que me cuide mis hijos, me dijo. Así recuerda a su hija, Sandra Ventura Menjibar, quien desapareció cuando tenía 38 años, el 16 de mayo del 2009, según relata su madre. Cuando se me desapareció mi hija, ella me dijo, mami, a las 5 de la tarde voy a venir, me dijo. Nosotros las esperamos esa noche y ya nos regresó. Le esperamos el siguiente día y yo al siguiente día fui a poner la denuncia. Y me dijeron los policías que ella se había ido con otro hombre. Doña María asegura que ella y su esposo no han parado de buscarla y luego de años de preocupación y angustia por no poder encontrarla, ambos están muy delicados de salud. Ella trabajaba así de sirvienta, sirvienta, o sea, cuidaba a la abuela, la mamá de mi esposo ahí en la colonia Lue. A través de eso, los dos los hemos enfermado, pues. Porque uno piensa, ¿verdad? ¿Y a dónde estará? ¿A dónde estará? Ya no es igual. Mi corazón ya, yo lo siento chiquitito, ya no es igual, no. Y a través de todas esas cosas, cuando mi hija se desapareció, yo no tenía azúcar, yo no tenía presión y ahora todo eso tengo. Él, él, este, a los dos años de desaparecida, mi hija fue que le dio el derrame. Esa fue otra cosa bien dura que yo viví. Un 8 de diciembre le dio, lleva nueve años de estar así. Menciona también que lo más difícil es cuando sus nietos preguntan por su mamá y ella no encuentra respuestas al desconocer el paradero de su hija. Incluso ella cuando fue a trabajar, la niña iba detrás de ella, yo bien me acuerdo. Ay, quédate hija, ya voy a venir, quédate con mi mamá, le dijo ella. Ya voy a venir yo a las 5, voy a venir mamá, me dijo. Vaya, le dije yo, ya metí la niña yo para adentro. Pero es bien difícil cuando los niños preguntan por su mamá. Cuando está acabada la familia, uno está bien tranquilo, pero cuando no está acabada ya no. 12 años se cumplieron el pasado 16 de mayo de la desaparición de Sandra. Su madre dice que lo que más espera es que las nuevas autoridades del país le ayuden a poder encontrarla, ya que eso le daría la tranquilidad a ella, su esposo y sus nietos. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para la prensagrafica.com.